Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a este recinto de la Academia Nacional de Medicina de México, a quienes se encuentran en este recinto, por supuesto, y a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Hoy, miércoles 28 de febrero, tenemos un simposio conjunto con el Instituto Nacional de Neurología y Neurosirugía Manuel Velasco Suárez, para conmemorar el 60 aniversario del propio Instituto. Durante toda la semana el Instituto ha estado festejando con diferentes eventos esta celebración, con este motivo, y el día de hoy en esta Academia el Director General, el Doctor Antonio Abraus Góngora, nos hará favor de coordinar el simposio correspondiente al 60 aniversario con este motivo, con la participación de la Doctora Mayela Rodríguez Violante, Secretaria General de esta Academia, quien además hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, por el Doctor Edgar Natal y por el Doctor Camilo de la Fuente. Doctor Abraus, muchas felicidades y adelante, por favor. Gracias. Gracias.